... Por quinto año consecutivo, el Distrito de Arganzuela presenta la Semana del Cortometraje. Una vez más, cortometrajistas y público general se dan cita en esta proyección durante cuatro días... ...para visionar un total de 32 cortometrajes. Como novedad, este año queremos hacerte partícipe a ti, que estás en tu casa viéndonos del desarrollo de este reportaje. Por eso serás tú el que elegirá qué ver y cuándo lo que os hemos preparado. ¡Empezamos! El festival aún no ha comenzado, pero el público ya está aquí. Por eso te preguntamos, ¿qué quieres conocer? ¿La opinión del público sobre el festival y otras ediciones? ¿O conocer un poquito más al público a través de otras preguntas más curiosas?